Siguiendo la secuencia del ritmo salvaje, el baile del pingüino es... ¡Selva Nigra! Siguiendo la secuencia del ritmo salvaje, el baile del pingüino es... Baila, baila como el pingüino baila Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino, se baila así Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila Yo quiero bailar otra vez Música ¿Qué es? Música Música Baila, baila como el pingüino baila Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila Yo quiero bailar otra vez ¡No quiero bailar! ¡No quiero bailar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay mamá! Cadera, 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 cadera ¡No es González! Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila ¡No sabes! Baila, baila como el pingüino baila ¡Báilalo! Baila, baila como el pingüino baila Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino, se baila así Baila, baila como el pingüino, baila 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 ¡Qué bárbaro el baile del pingüino, qué bárbaro! Todos lo saben bailar, seguro que sí Esta es la nueva producción salvajemente tropical de Selva Negra Edición 2018 Bailando señores, bailando sabrosito Porque sigue el ambiente y la fiesta, saludando con mucho cariño a toda la gente del mercado De los mercados ahí en el puerto caído de Tampico, Tamaulipas Allá los fruteros, verduleros, pescadores, artesanos Toda la gente del puerto de Tampico, bocordial saludo De sus amigos de Selva Negra Gracias por ese gran apoyo que sigue en la secuencia salvajemente tropical Música, ambiente, alegría Y para toda la gente de Ébano, San Luis Potosí En todas las colonias de nuestro querido pueblito de Arrullo Claro que sí, Colonia de las Américas La Gilitla del Valle La Sostepec Barrio Chino, Zona Cuartel El 21, La Logia Allá por la Colonia Obrera Aviación y todo el barrio, querido ¡Adiós!